Música Con muchas ideas como todos los años Hay muchas ganas de aprender y de que el equipo le vaya bien Y creo que tenemos un muy buen grupo para hacer un muy buen año Música No creo que sea diferente a lo que vengo haciendo Obviamente que es un rol más de cortina y caída Más de equipo, no tanto goleador Pero creo que me voy a adaptar muy bien Música La verdad que es muy bien Estamos todos físicamente en un nivel muy bueno Estamos todos con un poco de roce Entrenamiento en la post temporada Así que creo que la pretemporada va a ser muy buena Música Me lo imagino rápido Porque los internos que tenemos son todos bajos y ágiles Y creo que eso es lo primordial en una ofensiva como la que quiere Leo Después obviamente va a ver como se adapta Pues nos vamos a adaptar a los americanos que vengan Pero creo que como te digo, agresiva defensivamente Y rápida en la ofensiva Bueno, en primer lugar, muchas gracias La verdad que muy contento de estar acá Pertenecer a la familia de Olímpicos Así que bueno, la verdad que disfrutando cada día Cada momento Y bueno, preparándonos obviamente para lo que viene Que seguramente Bueno, nos estamos preparando Y nos vamos a preparar con todas las ganas Y con toda la buena predisposición de siempre Lo ideal sería que Leo, nuestro entrenador jefe Haya estado con nosotros Pero bueno, estamos del grupo de trabajo Venimos preparándonos ya hace un tiempito largo Y estamos todos juntos Y sabiendo lo que tenemos que hacer Así que bueno, sabiendo que esta es la parte más importante En cuanto a lo físico En la puesta a punto de los jugadores Y bueno, estamos en eso Y estamos trabajando en conjunto Y obviamente que en contacto permanente con Leo Que es nuestro entrenador jefe Y el que nos manda y que nos dice todo lo que tenemos que hacer Pero bueno, siempre trabajando en grupo Sí, sí Si bien ya había trabajado como asistente Es la primera vez que iba a trabajar como asistente de liga Pero bueno, la verdad que es algo que me gusta Algo que me apasiona Estar con mi hermano de la vida que es Leo Trabajar con él, estar junto con él En un club como olímpico Que la verdad Al cual respeto mucho que tiene su historia Así que nada, la verdad que muy contento Con muchas ganas Y obviamente que laburando y trabajando día a día Para dar lo mejor Y aportar mi granito de arena Para el bien del equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!